El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Continuamos con más de sábado en la noche. Antes de recibir a estos invitados de lujo, quiero contarles un beso muy grande a Jesús Popi, mi maquillador que hoy tuvo la amabilidad de arreglarme. Además, lo van a ver muy pronto por allí en la telenovela nueva de Benevisión. Un beso, Popi. Saludos y muchísimas gracias. Ahora sí, qué bueno, me encanta presentar a estos invitados porque además amo su música, los amo como seres humanos, tienen un espectáculo maravilloso en el Teresa Carreño del que nos van a hablar ya. Así que vamos a darle la bienvenida a este trío de cantautores, Mariana Vega, Roque Valero y Hany Caguán. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, están acá porque decidieron unirse en un espectáculo que tendrá lugar en la sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Qué escenario, ¿no? Además, cuánto añorábamos un bonito show musical allí. Entonces, comencemos por hablar de las fechas, de la locación y por qué. ¿Por qué los tres decidieron fusionar su trabajo en estas veladas? Mira, las fechas son 4 y 5 de mayo y bueno, hemos sido amigos de hace muchísimo tiempo. Hemos compartido en el escenario, pues tenemos muchísimo en común, no solo el género, sino bueno, la manera de componer, etc. Y de tanto divertirnos en el escenario y en backstage decidimos hacer un show nosotros, los tres juntos, presentar la Venezuela, un concepto diferente, ¿no? Donde son tres amigos compartiendo en el escenario. Y gracias a OnlyTicket se dio la oportunidad y bueno, 4 y 5 de mayo. Así es. Aquí tenemos un mensaje de Reinaldo Álvarez que por qué no lo incluyeron. Pero yo creo que Reinaldo está pagando por eso, porque fuimos a estudiar otro canal y nos preguntaron lo mismo. Y Reinaldo, ¿por qué no? Bueno, porque tiene más o menos el mismo perfil. No, es tremendo padre. Es palísima. Yo tuve la oportunidad de... Yo también traigo. Claro, Reinaldo también. Pero yo creo que... Y su esposa. Ay, llame si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene algún tiempo, algo que escuché? Tengo tiempo que no hablo con él, pero... Esos lentes. Pero yo creo que... ¿Esto es lente? Me encanta porque va por el sol. Yo voté los otros hace ratito, te lo juro. Y los únicos que tenía... Pero con eso se puede decir que se vieron sin lentes. ¡Sí! ¡Ay, por favor! No, no, siempre que viene todo una noche hace eso. ¿Se los quita? Yo creo que lo más complicado de todo esto fue encontrar las fechas en el Teresa Carreño. Sí, por allí había un rumor de que tal vez para un acto del gobierno podían tumbarles ya la presentación. Eso lo podemos desmentir esta noche. Yo no escucho ese rumor, me estoy enterando. Vamos a desmentirlo. Sí, no, no, no. Absolutamente, de todas maneras, de todo eso se encarga de la empresa, que es Only Ticket, que, bueno, a quien aprovechamos, ¿no? Para agradecerle por la confianza, por dar ejemplo, ¿no? Es una de esas empresas, yo creo que la única aquí en Venezuela que... Que apoyó ese gesto bonito de apoyar al Salud de Venezuela. Sí, lo demás a mí me encanta, me encanta cuando ustedes son amigos, uno los quiere, pero que en Venezuela se estén haciendo cosas, que sigamos apostando por algo, que no nos paralicemos, que sigamos inventando. Hay un tema de ustedes, del trío, de los cantautores, que está sonando muchísimo, que se llama El amor sin amor. No es amor. El amor sin amor no es amor. Sí. Entonces, ¿para qué perdamos tiempo? Vamos a cantarnos aunque sea un poquito para que nos dé más tiempo de ponerle ánimo aquí a la cosa y cantamos un pedacito de ese tema promocional. Yo no sé a dónde voy, lo importante es cómo voy, yo no sé si seré el que cambie al mundo hoy, solo soy como soy porque quise ser así, hago bien, hago mal y me puedo equivocar. Con cada pisada aumentan los tropiezos, pero no me quedaré sentada, solo por eso, con cada palabra pensemos al silencio, nada puede salir mal si hago lo que siento. No me voy a callar, lo que soy es mi verdad, lo que tengo es por mí y ya con eso soy feliz. Y grito en cualquier lugar lo grandioso que es amar, y que el amor ya ganó, ya ganó la libertad. Solo sé que el amor sin amor no es amor, solo sé que el amor sin amor no es amor. Y voy a amar por siempre, aunque me vuelva a equivocar, y voy a amar por siempre, sigo creyendo en la verdad, ese mundo sin amor no ganará. ¡Bravo! ¡Qué bello! Mariana, estamos escuchando desde hace varios años el disco, nos tienes prometiendo un próximo, el tercer álbum de tu carrera. Sí, entro a grabar justo después de estos conciertos, entro a grabar, las canciones ya están listas, voy a grabarlo en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, espero que para finales de este año ya te lo tenga, no te amenazo más, espero que ya esté. Además que yo soy fanática de tus canciones. ¡Ay, qué linda, Meli! Todas aquí, dos, de los tres. Yo en el concierto voy a cantar por lo menos 10 canciones de Mariana. Soy fanático de Mariana. Mire, además de ser fanática de Mariana, ¿en qué estás ahorita? Cuéntanos de tus proyectos actuales. Bueno, haciendo muchas cosas, de verdad que nos tomamos todo este tiempo para esta promoción, para invitar a toda Venezuela que vayan al Teatro Teresa Carreño, pero nada de vuelto, de hace algunos días estuvimos en Aruba, filmamos dos videos que ya pronto lo van a ver, estamos escogiendo las mejores tomas de varios conciertos que hemos hecho por Venezuela y le vamos a presentar ya dentro de poco CD, DVD de todo esto, ¿no? Un acústico bien bonito. Bueno, tenemos ya que despedir y queremos recordar las fechas, todo, pero no quiero dejar a Roque por fuera, Roque por allí, aparte de tu carrera musical, exacto. Te hago una pregunta rapidito, ¿viene una telenovela por ahí de Leonardo Padrón? Ay, yo sé que no hay una pregunta, si era el novio de Irene S. ¡Baja! No soy el novio de Kenju Suárez, así se llama mi novia, no Irene S. Mira, vas a retomar la actuación próximamente y aprovecha para hablar tú mismo de un tuit que quieres mandar en este momento. Acabo de terminar el árbol de Gabriel en mi revisión y estamos en conversaciones con otras cosas, vamos a ver. Estoy componiendo por un disco que viene próximamente, Dios mediante, finales de año o principios del próximo. Y quiero twittear algo, ahorita en vivo, para que ustedes vean una especie de invitacional que hicimos para el concierto. Estoy aquí con la dos. En este momento voy a twittear, gracias a Bobby Comedia, no me sé la gente de la producción que nos ayudó. Jesús Núñez y María de la Díaz por ayudarnos. Ok, ya está lanzado el tuit, ya lo van a ver por allá, ¿ok? ¿Y qué dice? ¿No se puede decir nada? No, es un video, tienen que verlo. Es un video. Es por red social. Bueno, pero entonces di tu Twitter para que no se pueda meterse por ahí. Bueno, arroba Roque Valero. Y las fechas, por supuesto, del concierto. Cuatro y cinco de mayo en el Teresa Carreño, las entradas están a la venta en taquilla y en tuticket.com. Nos despedimos, ¿será cantando, chicas? Yo creo. El coro, el coro. Vale, bueno. Un, dos, tres. Y voy a amar por siempre, aunque me vuelva a equivocar, y voy a amar por siempre, sigo creyendo en la verdad, y voy a amar por siempre, aunque me vuelva a equivocar, y voy a amar. Por siempre, sigo creyendo en la verdad, ese mundo sin amor no ganará.